Salud preventiva, donde estaremos dando antiparasitarios, medicamentos para los problemas respiratorios. Habrá la presencia de un nutricionista y habrá también la presencia de un equipo de odontólogos que estarán realizando la campaña de florealización preventiva para evitar las caries en los niños. ¿En qué sector va a ser? En el sector de la propicia 1. Esto es lo que vamos realizando en cuanto a lo que tiene que ver con la higiene, la limpieza y para precautelar la salud de los emerales. ¿Cuánto beneficiarios está en esta brigada? Bueno, la brigada está ahora para 100 niños, pero estaremos visitando otros sectores de tal manera que podamos, más que con medicinas, llegar con un mensaje de tal manera que podamos prevenir. Este es un etapa invernal en donde las enfermedades vectoriales proliferan. No queremos que haya epidemias de dengue, de maludismo, ni de zika, ni de chikungunya. Por eso es que comunicamos a nuestra comunidad que mantengan sus ventanas con mallas metálicas, que se pongan o se ubiquen los tolos en las camas de los niños principalmente y de los ancianos, que usen repelentes y que eliminen toda clase de recipientes que se conviertan en recipientes para la presencia del mosquito, como llantas, tarros y todo esto que hay en los patios de la casa. Y pues que colaboremos con las migas que se vienen realizando. Doctor, como médico, ¿ha habido de falta algún reporte de este temible del dengue hemorrágico? No, dengue hemorrágico no ha habido, pero casos de dengue sí hay. El dengue es una enfermedad que lamentablemente está en todo el año, sino que en esta época invernal hay repuntes, hay brotes y para lo que queremos estar preparados. De tal manera que justamente evitemos la forma grave del dengue, que es el dengue hemorrágico. De igual manera el paludismo, conocemos que el paludismo falsíparum, es un paludismo que cuando no se lo trata en pocas semanas puede llegar a la muerte. De igual manera los problemas respiratorios. Nosotros queremos que no lleguemos a la parte aguda de los problemas respiratorios, que son las neumonías. Y que cuando tengamos a nuestros enfermos con problemas respiratorios, que la fiebre dura más de tres días, que este paciente tiene dificultad para respirar, que es un niño que ya no quiere comer o se pone morado, pues inmediatamente llevarlo al hospital, al centro de la salud, porque puede tratarse de una neumonía y es la fase aguda de la que puede producir la muerte de los problemas respiratorios. Porque de una gripe común y corriente, que dura de una semana, se puede convertir en una enfermedad muy grave. ¿Qué recomiendan los padres de familia de la salud de la enfermedad referente a esta y las otras enfermedades? Bueno, pues tratar de evitar que se produzca la presencia del mosquito. Y en cuanto a los problemas respiratorios, pues en los primeros días, pues usar las medidas necesarias, bajar la fiebre, solo con paracetamol o acetaminopel, no automedicar al paciente. Y cuando haya los síntomas de alarma que manifestamos, dificultad para respirar, fiebre que dura más de tres días, color morado cenótico en la presencia de un niño, pues inmediatamente al hospital o al centro de salud.